En medio de los imponentes paisajes de los Andes peruanos, se encuentra un tesoro que ha forjado el destino económico del país y ha dejado una huella en la economía global. El cobre, este mineral precioso, ha adquirido una importancia estratégica tanto para la economía peruana como para la economía mundial. Perú, como el segundo mayor exportador de cobre en el mundo, ha logrado posicionar esta industria como una columna vertebral de su economía. Con una cifra impresionante de 19.598 millones de dólares en exportaciones de cobre, a cierre de 2022, el país ha demostrado su liderazgo en este sector vital. Las minas más grandes de cobre en Perú, como Antamina, Toquepala y Cerro Verde, han sido fundamentales en el crecimiento y desarrollo de esta industria. Estas operaciones mineras de gran envergadura han generado empleo, inversión y desarrollo tecnológico no solo en las regiones donde se encuentran, sino también en todo el país. El cobre peruano representa un impresionante 32.8% del total de las exportaciones del país, lo que subraya su papel fundamental en la economía nacional. Este metal precioso ha impulsado el crecimiento económico, ha contribuido a la generación de divisas y ha fortalecido la posición competitiva de Perú en el mercado global. Además de su impacto en la economía peruana, el cobre desempeña un papel crucial en la economía mundial. La creciente demanda de cobre en sectores clave como la construcción, la electrónica y la energía renovable ha convertido a Perú en un proveedor estratégico para satisfacer esta necesidad en todo el mundo. Los principales destinos de exportación del cobre peruano son China, Japón y Brasil, quienes reconocen su calidad y potencial. China, en particular, se lleva más del 60% del total del valor exportado, evidenciando la importancia del cobre peruano en la cadena de suministro del gigante asiático. El cobre peruano se ha convertido en un símbolo de la riqueza y el potencial de Perú. Su extracción responsable y sostenible ha sido una prioridad, asegurando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible y tecnológicamente avanzado, el cobre peruano continuará desempeñando un papel vital. Su importancia estratégica en la economía peruana y su contribución a la economía mundial son evidentes y su valor seguirá en aumento. Gracias a todo esto se puede decir que Perú se alza como un líder en la producción y exportación de cobre, dejando una huella económica duradera y prometedora, guiando el camino para otros productos con un potencial similar o superior.